Acá estamos, después de todo lo que hablé, que me paso de largo de la hora, ahora es el turno de Esteban. ¿Cuál es el tema que no lo denunciamos? Llegamos, acá estás. Es cierto, nos olvidamos de denunciarlo. Bueno, habíamos hablado la semana pasada de Gaudí, de esos comienzos de Gaudí, de dónde es que él había sacado estas ideas de los mejores arcos para apoyar sus estructuras. Recordemos cuál era su odio, entre comillas, arquitectónico para con el gótico, porque tenía esos arcos ojivales que lo que hacía era que eran tan altas esas iglesias góticas en aquella Europa de la Edad Media, como Notre Dame, por ejemplo, que necesitaban esas grandes muletas, esas costillas, como decía Margarita, esos soportes por fuera que la verdad que la afiaban bastante, y que a él se le había ocurrido basándose en la observación de la naturaleza, que es uno de los rasgos que ha tenido Gaudí a lo largo de su historia, por aquella infancia con un poco de reumatismo articular, que no lo dejó, digamos, vivir una vida de niño plena. Había pasado de la parte de la acción a la parte de la observación, pobre, porque no le quedaba otra. Bueno, y hablando de estos arcos catenarios y que es esta famosa cadena que la mostré el otro día, que es la forma que torma una cadena cuando uno la toma entre dos puntos, dije, bueno, a ver si vieron que uno a veces se emperra un poco con algún tema, y en mi caso fue, bueno, vamos a, dentro de mi desconocimiento arquitectónico, vamos a ver qué es lo que pudo llegar a entender de estas curvas catenarias y otras curvas que empecé a encontrarme. Y para eso le pido, sí. De Gaudí cuando murió, que lo atropelló un tranvía, con todo lo que era conocido, porque ya era conocidísimo Gaudí, pero acabaron tres días en reconocerlo, porque ya estaba un poco delirante y vestido como un lillera, ¿no? Totalmente. Pero a veces me hicieron cuenta que era él, porque en el bolsillo le encontraron fruta seca, que es la que él sabía comer cuando andaba por ahí, nueces, avellanas, y ahí reconocieron que era Gaudí, y después hubo eso. Exactamente. Como todos estos genios tenían algunas actitudes un tanto extrambóticas, por ejemplo, tenía una dieta muy, era bastante aceta él, como vos decías, que tenía una dieta basada mucho en frutos secos, en, por supuesto, poca carne, muchos vegetales, y también, como vos comentabas, era bastante conocido, y de hecho se ve porque en las fotos blanco y negro que hay de su entierro, se ven, se calcula que hubo unas 6.000 personas, o sea, evidentemente, cuando se dieron cuenta a quién había atropellado el tranvía ese, dijeron... Se dieron cuenta quién era. Totalmente. Así que, bueno, vamos a empezar a ver un poco más de estas curvas catenarias y demás, y ahí le pido a Rodolfo, nuestro operador, que coloque la primera imagen, porque ahí vamos a reconocer el famoso este, que no hace falta ni haber ido a San Francisco, creo que ya todos lo conocemos por tantas películas, series, fotos, que es el famoso Golden Gate, que fue terminado en 1937, y que tiene una longitud entre esas dos torres, que miden unos 230 metros de alto, tiene 1.300 metros, o sea, 13 cuadras hay entre cada una de esas torres, y como podemos ver muy bien en esa imagen, no hay nada en el medio que ayude a sostener esa estructura. Y ahí es donde empiezan a actuar estas curvas catenarias, y lo que vemos ahí por encima de estas dos torres justamente es esos grandes cables de acero que lo que están haciendo es soportando esta estructura, recordemos, tiene un ancho de 1.300 metros entre torre y torre, y que a su vez está elevado a unos 70 metros para que puedan entrar a la bahía de San Francisco los barcos. Pero lo interesante para comprender esa curva de ese puente, el Golden Gate, y todos los puentes colgantes que existen, es que Gaudí rápidamente se dio cuenta que a la curva catenaria, que es esta curva hecha por una cadena y unida entre dos puntos, si uno le empezaba a aplicar una serie de pesos, fíjense que ahí no es que los cables están colgando como está colgando esta cadena en mi mano, en ese puente, porque podría hacerlo, pero la verdad que perdería su función principal de puente, que es unir las dos orillas. Bueno, a ese puente le están colgando de manera uniforme toda esa plataforma que es por donde corre una autopista, una calle peatonal, etc. Así que lo que se dio cuenta Gaudí, por una forma experimental, porque recordemos que una de las características novedosas de Gaudí era que él no tenía un taller, perdón, no tenía un estudio de arquitectura donde simplemente había planos y plumas y hojas, sino que su estudio de arquitectura era literalmente un taller, de hecho después lo trasladó a la Sagrada Familia, donde estuvo trabajando los últimos 43 años de su vida, pero él ensayaba mucho todo lo que iba a construir, por supuesto en pequeña escala, y ahí se dio cuenta que esta curva catenaria, justamente que hace una cadena cuando cuelga entre dos puntos, solamente cumple esa función mientras no tenga algo que le cuelgue, como vemos en este puente que le está colgando toda esa estructura, que es literalmente la función para la cual está hecha esa curva. Y ahí vamos a ver en la imagen dos, porque obviamente Gaudí no se quedó en esta simple idea de una curva catenaria, sino que la invirtió en sentido no metafórico, sino de inversión monetaria, sino la invirtió literalmente, porque él lo que estaba buscando es unos arcos que superadores, aquel gótico y aquel románico previo al gótico, que lo que hacían eran unas estructuras que no eran tan estables. Pero ahí está lo que él descubre a nivel arquitectónico, pero ya se había descubierto a nivel matemático, que es que fíjense que las formas geométricas lo que tenemos es la primera, cuando hablamos de curva, normalmente se habla de una curva cuando está en sentido sonriente, hacia abajo, en este caso hablamos ya de arcos, ya estamos pasando al mundo de arquitectura, así que ahí vamos a ver que el primer ejemplo es un arco catenario, fíjense que lo único que está aceptando o sosteniendo es su propio peso, esto nos remite, por ejemplo, a curvas que podrían ser un gran monumento a esta cadena de comida rápida, de la famosa M, son justamente dos arcos catenarios esa M, bueno, si uno quisiera ser un gran monumento a esa M, simplemente debería ser justamente un arco catenario, porque lo único que haría es sostener la forma de la letra M, y eso es lo que Gaudí utilizó este arco catenario en las partes superiores de sus edificios, por ejemplo, en la Casa Milá, en el último piso, como esos arcos no tienen que sostener nada muy pesado, lo que él diseñaba eran justamente arcos catenarios. Ahora, pasamos al segundo, porque ahí vamos a descubrir que cuando a un arco catenario uno le pone un peso encima, que era para lo que a Gaudí le interesaba, conseguir este tipo de arcos, uno lo que consigue es una parábola, entonces, que es una forma muy, muy similar a la catenaria, de hecho, si quieren ahondar en el tema, hay una interesante anécdota de que en la Edad Media, y ya para el 1600 también, Huygens y otros matemáticos se peleaban entre ellos para decir si justamente la curva catenaria era lo mismo que la curva de la parábola, son muy, muy similares, pero son bien distintas cuando uno ve las ecuaciones, así que cuando soporta un peso, ya no tengo que diseñar como arquitecto un arco catenario, sino lo que tengo que diseñar es una parábola, que es la imagen que tenemos ahí en el medio. Y todo esto, Gaudí, no fue el primero que empezó a usarlo, porque vamos a ver, si bien él lo hizo dentro de, digamos, la cultura occidental, a los arcos catenarios y a las parábolas, como las más, él fue el que las más desarrolló, matemáticamente ya se conocían, como dijimos el miércoles pasado, pero también arquitectónicamente se las conocía, y acá les voy a mostrar en la imagen 3 el edificio más antiguo conocido con una curva catenaria. Fíjense que esto a mí me asombró muchísimo, porque esto se llama, está en una antigua ciudad que se llamaba Tesifonte, pero comienza con C, entonces sería Tesifonte, fue una ciudad y capital del Imperio Parto, este imperio que ya lo mencionamos alguna vez en la ruta de la seda, cuando hablamos, porque fue, los partos ya habían obtenido la seda, que provenía, recordemos, de tierras actualmente chinas, y el Imperio Romano, en una lucha contra el Imperio Parto, vieron que los estandartes tenían esa tela que jamás habían visto, así que ahí los romanos, gracias a los partos, conocieron la seda, pero esta fue capital del Imperio Parto, justamente esta ciudad, y acá lo que estaba, estaba localizada a orillas del río Tigris, muy cerca del actual Bagdad, y llegó a ser una de las ciudades más importantes de la antigua región de Mesopotamia, y en su máximo esplendor, este Imperio Parto, lo que tuvo son los palacios imperiales de Tesifonte, y lo que estamos viendo acá es el palacio principal, lo que ha quedado de ese palacio principal, que, a tener en cuenta, que fue construido en el 120 a.C., fíjense que ese arco, que ahora lo estamos viendo de forma de frente, pero de fondo tiene unos 50 metros, o sea, fíjense que ahí abajo hay como un playón, ese cuadrado tiene unos 50 metros por unos 30 metros de ancho, así que este arco ha sobrevivido más de 2.000 años, y una de las razones, además de la casualidad de que no haya habido un terremoto, etc., una de las principales razones es por su estructura de arco, como decíamos, catenario, porque este, fíjense que no está sosteniendo a nada, simplemente se tiene que sostener a sí mismo, y los partos ya conocían esta estructura, y lo diseñaron, y claramente podríamos decir que, si hubieran diseñado un arco gótico, que aún no se había inventado, que se iba a inventar recién en la Edad Media, o un arco románico, que faltaba algunos años para que el Imperio Romano lo diseñe, tal vez se hubiera caído, bueno, como fue un arco catenario, porque, recordemos, no tiene un peso encima, si tuviera un peso encima, podría también ser un arco catenario, pero lo mejor que yo podría hacer, es una parábola, que es muy similar a este arco catenario, pero, la parábola resiste mejor los pesos, este es un arco catenario, dado que no necesitaba tener, ningún peso encima, es interesante saber que, durante la guerra del Golfo Pérsico, y también ahora en el 2015, por un grupo de terroristas, estuvo a punto de ser totalmente demolido, roto, bombardeado, etcétera, pero se hizo un documental, hay ahí un documental circulando por internet, búsquenlo, está relacionado con este palacio de Tesifonte, que comienza con una C, de Tesifonte, y, por suerte, actualmente sigue estando de pie. Volvamos a la imagen 4, a nuestro amigo Gaudí, porque, otra de las cosas que se dio cuenta Gaudí, una vez que ya descubrió, que podía invertir el arco catenario, y además podía modificarlo un poco, para transformarlo en un arco, un arco paraboloide, una parábola, era para soportar pesos, y fíjense que lo interesante de esto, esto está en el Parque Güell, lo que estamos viendo es un arco, que no es una ilusión óptica, sino literalmente está un poco inclinado, porque lo que está buscando, es soportar un peso, que viene no del centro, en la vertical, como podría ser cualquier arco, sino un poco de costado, porque está en los bordes, está haciendo como un contrafrente, de una zona más alta, y el Parque Güell está en una zona de alta pendiente, entonces lo que está como frenando a, en este caso, lo que estaría un gran terreno, que está ahí por encima, y ubicado de la vertical a la derecha, entonces Gaudí, otra de las cosas que descubrió, de uso de estos arcos, es que fíjense lo novedoso, porque esto podría ser, a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, todo lo que es esa zona de, ahí en el bajo de, en la zona de Paseo Colón, la que está, creo que es más, es Alem, no, sí, es Alem, toda la zona de la, digamos, el viejo Paseo 9 de Julio, fíjense que ahí también tenemos, ¿no?, una zona de arquerías, que contraría, exactamente, fíjense como Gaudí resolvía esto, de una forma estéticamente espectacular, ¿no?, porque yo creo que uno pasa por ahí, puede ser que uno diga, qué lindo, qué armónico, etcétera, pero también a uno le puede despertar una curiosidad, ¿no?, cómo puede ser que uno ha visto, en todas otras situaciones, una resolución de columnas verticales, y acá está encontrando unas columnas, digamos, inclinadas, que resuelven, esta cuestión, así que obviamente Gaudí, como dijimos el miércoles pasado, a él le gustaba mucho la estética, como se puede observar acá, pero aplicada la función. Perdón, decía, observó que en la naturaleza no hay líneas rectas, todo es curvo. Muy bien. O palmado. Y él siguió en eso, observó eso de la naturaleza, él no usa líneas rectas, ángulos de 90 grados. Totalmente, y ahora se van a dar cuenta de la audiencia de este programa, que este programa está guionado, porque acá Cristina me da pie a la imagen 5, esto estaba totalmente preparado Cristina, porque acá vemos una imagen de la naturaleza, que no es casual, fíjense que la forma del huevo de las aves, en la parte superior, es un arco catenario, o lo que podría ser también una parábola, porque no es que simplemente este huevo está diseñado para que se sostenga, cuando está ahí puesto en un maple, sino también para aguantar justamente pesos verticales. Entonces uno podría decir, bueno, acá la naturaleza ha encontrado un arco de parábola, pensando en que seguramente este huevo va a ser empollado, entonces tiene que aguantar un esfuerzo, siempre está el famoso comentario de cómo uno casca un huevo, como se ve ahí, uno lo casca del lado que es más débil, de esas parecitas laterales, nunca había nadie que quiera cascar un huevo desde las partes más puntiagudas, y eso es porque al tener esta forma de arco de parábola, soporta peso, el peso de una, digamos de la empolladora encima, y también soporta el peso, si lo trasladamos a un ejemplo mucho más citadino, a una torre de maples, ¿no? ¿Cómo es que cuando yo veo que el que vende huevos acá cerca de casa lo baja a la verdulería, no es que trae los maples cada uno por separado, no, son, no sé, nunca los he contado, pero por lo menos yo creo que 10 filas de maples de huevos hay, así que claramente los huevos tienen que tener una forma de aguantar un peso vertical, y eso es como la naturaleza ha resuelto con este arco en forma de parábola, y es lo que citaba Cristina que observaba mucho Gaudí. Pasemos a la imagen 6, porque se nos va a venir a la cabeza decir, bueno, ¿cómo es que este huevo es tan rígido? Pero a su vez el pollito es capaz de romperlo por dentro, y eso se explica muy fácil, porque así como en la curva catenaria que estoy mostrando ahora, si yo quisiera levantar con mi dedo esta parte inferior, sería muy fácil, o sea, la deformo muy fácil, en cambio, si yo quiero ejercer un esfuerzo desde la vertical, pero en sentido descendente, digamos, la cadena me aguanta muy bien este peso, como lo hizo, como mostramos en la imagen del puente San Francisco, pero es muy débil esta curva catenaria, si yo quiero hacer un movimiento desde abajo hacia arriba. Bueno, cuando lo invertimos, como es en el caso de los arcos que mostramos, de parábola y los catenarios, y también lo invertimos, como es el caso de un huevo, si yo lo rompo de adentro, en el sentido de donde está el pollito hacia arriba, por ejemplo, es muy fácil de romper, además del pico que tiene el pollito, digamos, todo lo resistente que es un huevo al esfuerzo vertical en una torre de maples, es débil cuando el pollito lo quiere romper desde adentro, o sea, en sentido vertical también, pero ascendente, y así es que el pollito puede, por suerte, salir de su cascarón. En la imagen 7, vamos a seguir viendo otros casos en la naturaleza, acá viajamos un poco al pasado, porque les voy a presentar a este dinosaurio, llamado Estegosaurio, que literalmente significa lagarto con tejas, porque fíjense que tenían esas grandes, digamos, como tejas, pero de hueso, en todo su lomo, y una de las primeras cosas que este vivió hace 150 millones de años, en lo que es la actual zona de América del Norte, y siendo un gran herbívoro cuadrúpedo, siempre me impresiona en los dinosaurios, las dimensiones que tienen, y eran herbívoros, siempre le asombró a los paleontólogos, que a pesar de, o sea, qué tan pesada, o sea, eran gigantescos, y a su vez tenían toda esta estructura ósea, cómo hacían para sostenerse, y poder movilizarse, dado su gran estructura ósea, su gran peso, etcétera, y lo que se terminó descubriendo, es que justamente la forma, si se fijan en toda esa zona amarilla, y le siguen imaginariamente la forma de la cola, y todo el lomo hasta la cabeza, eso no es ni más, ni menos, que un arco con forma de parábola, porque está queriendo, está sosteniendo todos esos grandes, digamos, esas grandes tejas, ¿no?, de hueso que tenía encima, y se podía mantener, ¿por qué?, justamente por su gran arqueamiento, si este, si este, si el arco que formaba esta estructura ósea, no hubiera tenido una forma de parábola, o de, o catenaria, recordemos que son muy, muy parecidas, nunca este dinosaurio se podría haber sostenido, y haberse desplazado, otra forma, ahora sí, los seres humanos que hemos aplicado, a estos, con esta forma de arco catenario, o arco de parábola, en este caso un arco catenario, porque son los famosos iglú, los esquinales, el iglú que hacen, no es un iglú que sería como una media esfera, ¿no?, como si fuera uno diseñado, porque colapsa muy fácilmente ese iglú, sino que le dan una forma, como veíamos, también tiene el huevo, que esa es la forma más resistente, y como en este programa nos gusta, cuando podemos, si dan los temas, traerlo a el barrio, les voy a presentar, de a poquito, porque uno dice, bueno, esto está en la naturaleza, qué sé yo, cómo voy a, dónde lo puedo ver en el barrio, les voy a presentar un paraboloide hiperbólico, este nombre que se da en las matemáticas, nos va a terminar mostrando, dónde en el barrio podemos ver un ejemplo, que es el que yo he encontrado, después tal vez, alguien me pueda sumar algún caso más, pero esta forma matemática, el paraboloide hiperbólico, es una superficie, como pueden ver ahí, de doble curvatura, fijémonos en la imagen 8, saquemos esa imagen, Rodolfo, porque me estás matando el chiste, del final, en la imagen 8, lo que tenemos es, con este paraboloide hiperbólico, es que se lo conoce, se lo conoce con ese nombre, y también como el nombre de silla de montar, porque fíjense que parece literalmente una silla de montar, lo que tiene es, fíjense, las curvas rojas, tienen una forma de arco parabólico, pero en sentido de arco, como decíamos, como queriendo sostener una estructura, y en el caso de las curvas verdes, es una curva parabólica, o sea, como mencionábamos la catenaria, pero en este caso, como su nombre lo indica, paraboloide hiperbólico, tiene una forma de, esa forma de U, como una cadena colgando, pero con forma de parábola, lo que tiene de particular, esta forma, es que, fíjense, ahí está mostrando, en dos direcciones, las flechas, o sea, las flechas verdes, son las de la curva, que está tratando de como, como separar, ¿no? como una cadena colgando, los esfuerzos van en ese sentido, en verde, y en el caso de la curva roja, van en el sentido de las flechas rojas, lo que genera esta estructura, si uno lo lleva a la arquitectura, es una estructura, súper, súper, estable, porque justamente, tiene los esfuerzos perpendiculares, y hace que, mientras tira de un lado, también tira del otro, y esto hace una estructura muy estable. Y esto se descubrió en 1950, y se lo pensó, se pensó cómo se podría llevarlo, a una estructura, dado que era tan, como veíamos, recién por ese doble juego de fuerzas, una estructura tan estable, a dónde lo podíamos aplicar. Y ahí, es donde pasamos a la imagen 9, que se descubrió, esta forma, que yo no sé vos, Margarita, Cristina, cómo le dicen, yo siempre dije, como los ravioles, del paseo Vidal Costero, hay gente que dice los hongos, ustedes no sé cómo le llaman. Pero es un diseño, del arquitecto Amancio Williams. Ajá, perfecto. ya vivía en Florida, y han hecho la donación del diseño, para que se hiciera ese monumento del milenio. Ah, mirá, muy bien. pero pertenece, pertenece a una obra que se hizo en Santa Fe, un centro cultural, en donde había todo un paseo, con estos, con estos, con estas columnatas. Bueno, así que, fíjense que estas, que estas columnatas, y están de alguna forma relacionadas, con este parvoloide hiperbólico, que está constituido, como veíamos recién, con estas, con una curva, y un arco parabólico. ¿Por qué? Porque ahí vamos a pasar a la imagen 10, si esto, este monumento, agarramos a uno de ellos, ¿no? Esa como tulipa, y la vemos una, la dividimos en cuatro, y tomamos una sola, ¿sí? O sea, podríamos tomar cualquiera de esas cuatro, pero vamos a tomar una sola para verla, si la analizamos estructuralmente, en la imagen 11, ¿qué nos encontramos? Que estas tulipas, o este monumento del milenio, cada una de ellas, en la imagen 11, vamos a ver que justamente, están formadas por, cuatro paraboloides hiperbólicos, o sea, cada una de esas tulipas, como si fueran cuatro pétalos, si uno lo divide en cuatro, tenemos cuatro paraboloides hiperbólicos, y que, lo espectacular de esta estructura, que decíamos que es muy, muy estable, por lo tanto, me alegró saber esto, porque cuando uno pasea por el vía del costero, si querés volvemos a la imagen 9, Rodolfo, uno está tranquilo, porque sabe que, hay pocas chances de que se caigan, entonces, ahí en la imagen 9, lo que nos podemos quedar tranquilos, es que, estas estructuras, si bien son muy altas, se utilizan en muchas partes del mundo, ¿por qué? Porque fíjense que es una estructura, que apenas apoyado en un lugar, es muy estable, y nos puede dar, un montón de cobertura, de un techo, ¿sí? Entonces, estas en España, por ejemplo, son muy conocidas, más bajas, se usan mucho, en las estaciones de servicio, porque ahí, como circulan autos, lo mejor es tener pocas columnas, ¿no? Para que no haya riesgo de choque, así que, lo bueno es que, si esta, estos dos, ravioles, tulipas, hongos, o como le quieran llamar, a los vecinos, Vicente López, cuando los vean, recuerden que, hay una parte, del pensamiento de Gaudí, conteniendo este monumento. Claro, pero eso lo tomó, el diseño ese, de esas bóvedas, cáscara también, que son del arquitecto, Amancio William, muy conocido, que hizo unos monumentos, significativos, pero es el que diseñó, argentino, por supuesto, y vecino, de la calle Melo, ahí vivía la familia. Muy bueno. Por eso, la suerte. Bueno, muy interesante, y un paseo, por muchos lugares. Sí. ¿Sabes qué? A estos arcos, de medio punto, le dan este sentido, por eso están las iglesias mucho, que es el encuentro de la tierra con el cielo, porque la parte de abajo, es un cuadrado, y la curva, es el cielo. Ah, la bóveda celeste, mira vos. Claro, por eso la arquitectura religiosa, lo usa mucho, porque, dice que esas, esas ventanas, así, con esas curvas, porque la arquitectura religiosa, muestra como, si fuera una oración, arquitectónica, y ese es el encuentro de la tierra y el cielo. Muy bien. Hermoso, hermoso todo. Muy interesante, de los partos a Vicente López. Bueno, tiene que ir Rodolfo. Vaya, vaya.